No jodas chicas, se comenzó la mariquera, estamos aquí a Chivas en el Prado. Ya estamos en el carrito, mira los hombres por acá, aquí tenemos unos militares, aquí tenemos ya la procesión activa. Y mira lo que me vinieron a traer por acá, que bellas. Un poco amarelos aquí. Mami de donde eres tú, de donde eres tú, que arrecha. Empresión la maricoteca. ¡Viva Santima! ¡Viva Santima! ¡Me amo el aniversario! ¡Ay, la gente corre! ¡No! 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 ¡Yo también las amo, maricas! ¡Gracias por venir! ¡Besos! ¡Oh, Dios! ¡Ésta es la комментарia, la gente corre! ¡Viva Santima! ¡Ahí salen hasta shooter! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mami, ¿te acuerdas de mí? La divasa, claro que sí. ¿Cómo estás? Viva como siempre y yo ganando como siempre. ¡Gracias por ver el video!